El capítulo de hoy está buenísimo, así que no perdamos más el tiempo y métele la intro cubo Y esta vez podemos apreciar que la intro es con los ojos del carlanga, mano, amazing, amazing, me gustó, me gustó Aquí vamos a continuar sumergiéndonos en lo que están pasando nuestros huérfanos favoritos que andan pensando en cómo entrar a la Casa Blanca Hmm, un recorrido, dice Jake, pero Devon le dice que deben mandar un correo semanas antes y que necesitan a un representante mayor Y Letzy dice, hmm, ¿y qué tal una invitación personal? Porque justo Grant, el hijo del presidente, es bien loquito TikTok y redes sociales Así que podría contactarlo, dice ella Aquí Devon agarra el teléfono de Letzy y dice, ah ya, es él, a ver, a ver, a ver, y dice Oye, a ver, a ver, un poco de respeto, te voy a pedir un respeto, te voy a pedir un respeto a Jake, por favor Ya no me fales el respeto La que Devon hacía, bien hacía, ¿no? Pues mira, Jake, tú, mamá, ¿y qué más quiere? Dime, ¿qué más quiere? Aquí dice Devon que Grant tiene 2 millones de seguidores y que es imposible llegar hasta él Ya que de seguro recibe cientos de mensajes todos los días en sus redes sociales Pero Letzy le dice que eso es bien fácil, solamente necesitamos un mensaje conciso y directo que le llegue al corazón Así que le dice a Devon que se encargue de investigar más sobre él y que Jake compre boletos de tren para mañana Ah, pero la profesora F, oye, bien linda la profe F, ¿no? Está que bien bonita es Ojalá que de verdad no la hayan traído de regreso por las puertas para que el carlangas la enfríe Esperemos que no, esperemos que no, la verdad, yo no creo, ¿eh? Yo no creo Ella se da cuenta por las noticias que ve en su teléfono que el carlangas está en la Casa Blanca Pero obviamente ve que ellos ya saben eso y de seguro están planeando ir tras él Pero ella no se los permite y le dice no, 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 no Pero luego, como toda una irresponsable y querer caer bien con sus nuevos hijos Les dice, es más, yo les voy a acompañar, le dice Pero profe, profe, tenga cuidado, por favor, no le vayan a hacer honor a su nombre nomás Por favor, usted me cae muy bien, ojalá no le pase nada a ella Ya por otro lado, Gran y Henry andan durmiendo juntos en la cama con el carlangas Y Henry está traumado, manos, porque le pregunta a su hermano si él también se desvivirá y lo dejará solo Gran le dice que en la vida vamos a perder mucha gente y nunca será fácil Pero que siempre tendremos nuestros recuerdos Así que cuando extraña a Teddy o a Joseph Ey, espera, espera, le dice Henry, espera, ¿cómo que Joseph? Joseph está aquí hoy Tú eres ciego, ¿no? Tú eres ciego, acá está, le dice, dale su abrazo, dale su abrazo Y Gran le dice, yo me refería a nuestro hermanito desvivido, ¿por qué habrás salido loquito tú? Ya, 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 yo lo abrazo, lo abrazo, ya, 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 le dice Y luego le dice, te amo y se van a dormir, qué bonito Ojalá no le pase nada a Gran también, por favor, ojalá Ojalá no le pase nada, pobrecito, ojalá me cae bien ese hombre Pero aquí, manos, pasa algo bastante raro con el carlangas Observemos, por favor Oye, ¿qué fue, ah? Qué raro es esto, oh, mano, de verdad Volvamos a verlo, por favor Vamos a verlo otra vez, pero metiéndole un poco de zoom A ver un poco de zoom ahí a sus... No, qué increíble esto, de verdad, qué increíble esto, de verdad Qué raro, qué raro No entiendo por qué le pusieron... Don Mancini, ¿qué está haciendo Don Mancini, por favor? Al día siguiente en el desayuno de la familia presidencial Henry dice a Joseph que quiere su pollo a la brasa para desayunar Pero le dicen que no tiene cara de que le guste el pollo a la brasa Seguro tiene cara de que le gustan los panqueques Pero el carlangas le dice a Henry que él odia esos estúpidos panqueques Y el presi le dice, ey, 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 no estoy diciendo esas malas palabras, ¿ah? Que te meto un correazo con... Henry le dice a su padre que el Joseph quiere ir otra vez a la oficina oval con él Pero su padre le dice que mejor, este, hoy día, este, van al colegio mejor Porque no se vaya a atrasar el Joseph, seguro ahí tiene trae matemática y no quiere ir, terrible Pero Henry le dice, es que quiere ir contigo, pepa Y como ellos creen que su hijo está loquito y su muñeco es medio terapéutico Para poder afrontar su trauma Le dice, ya, 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 está bien, hijito, está mal el loquito me ha salido, dice Y se lo termina llevando Aquí vamos a conocer al agente Price Quien está a cargo de todo lo que está pasando en la Casa Blanca Y comienza a entrevistar al presidente con su esposa sobre Teddy Ya que pudo haber sido un espía y que estuvo traicionando a todos Y que está ahí para sacar la basura Y descubrir qué es lo que realmente está pasando dentro de la Casa Blanca Al rato, el agente se da cuenta del muñeco que está en la esquina y pregunta, ¿qué es eso? El presidente le dice que le pertenece a su hijo menor llamado Henry Y que el muñeco se llama Joseph Y aquí nos afirman que, en efecto, ellos tenían otro hijo menor que se llamaba Joseph Que está desvivido por alguna razón que aún no se sabe Pero esperemos que se sepa más adelante Eso espero, ojalá sí cuenten el chisme, pero no Aquí entra la secretaria para entregarle unos documentos Y el presidente le pregunta si ha visto su abre cartas Ya que le regaló el mismísimo Barack Obama Imposible Y el agente Price le dice que ese men le debe 10 dólares cuando apostaron en un juego de la NBA Terrible ese Obama, terrible Y por si no saben, el abre cartas es ese cuchillito que encontró el Teddy Y a él lo encontró, ¿te acuerdas? En el capítulo anterior, ya, esa cosa lo tiene el carlanga Desvive a la gente con estilo, ¿ah? Es la fregada Más tarde, los chicos están por grabar un video que será enviado a Gran Donde Lexi comienza a pedir ayuda para encontrar a su hermana y abre su corazoncito diciendo ¿Sabes? Yo antes era como tú Yo antes, yo antes no era la más perrón aquí Pero yo sé que vas a responder porque tengo fe Y así, en un ping-pung, unos emojis de monitos y unos buenos memes para caer chévere por chat Pan, quedan para verse ella y sus amigos con Gran Y a eso le llamo yo, apresuremos el guión por favor ¿Ven lo que me hacen hacer solamente para decirles que se suscriban al canal? No, no, no entiendo yo la verdad, suscríbanse, ¿ah, Jorge? ¿Qué mira tiene, man? Solo estamos pidiendo eso Por otro lado, el presidente pregunta por el muñeco porque parece que no está por ningún lado y no lo encuentra Y le pregunta a Samantha, pero ella le dice No, 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 la verdad no le he visto, ah, no le he visto jefecito, no le he visto patroncito de verdad Ah, ¿verdad? ¿Ya encontró el abre cartas? Le pregunta, no, le dice el pre... y se termina yendo Pero Samantha se queda porque se pone la camiseta en el trabajo Y luego, ya está por irse, pero de la nada Otra vez vuelve a la oficina del presidente y encuentra al muñeco tirado ahí Ella lo carga y lo mira, mano, lo mira ¿Por qué lo mira? Ah, pero el carlangas saca el cortacartas y le termina navajeando Y la deja más fría que nevera, mano Pipi, pipi aquí Un minuto de silencio Y el carlangas dice Y luego nos mira, mano, mira la cámara diciendo que ¿Quién lleva la cuenta? Dándonos una referencia de la temporada anterior Ya que ahí se contaban todas las desdividas que hizo el carlangas en esa temporada Y de seguro se hará también en esta tercera Y eso fue un... ¡Ferratas! Más tarde llega el agente Price que se da cuenta del cuerpo Pero no alerta a nadie y cierra la puerta Mmm, sospechoso Luego vemos a los esposos presidenciales conversando sobre lo que le pasó a Teddy Y que debe proteger a la gente porque todo está bien raro y tiene miedo En eso Charlotte recibe un mensaje de texto de Price Diciéndole que venga de inmediato y le avisa a ella Porque su esposo es bien transparente y va a querer hacerlo público Así que supongo que por eso no le quiere decir nada al presidente Charlotte se queda loca a salvar el cuerpo Y pide que llamen a la policía, al FBI o a alguien Pero Price la tranquiliza diciendo que hay alguien que está desviviendo gente dentro de la Casa Blanca Y que está en juego el papel del primer presidente independiente Y que no puede dejar que todo esto salga a la luz En eso llega Spencer a la oficina Pero Charlotte lo termina persuadiendo Y le dice que todo está bien, todo está bien Anda nomás, anda a dormir, anda a dormir Todo está bien, le dice, todo está bien Y se termina yendo Mientras que Price se encarga de limpiar el desastre Llevándose lo que queda de Samantha para que lo desaparezcan Al día siguiente llega el presidente Pero no hay rastro de Samantha por ningún lado Y pide que vea si está bien Por otro lado, Grant llega a la cafetería donde acordaron y los chicos lo ven llegar La Profe F les dice que cualquier cosa vayan a una habitación de hotel Que ella ya reservó Y les da 20 dólares ¡Qué buen servicio! Nuestros amigos entran a la cafetería y conocen a Grant Que por cierto, este men anda en el teléfono Nada más mira, para en el teléfono Ahí Tamara, conversa hoy Y se quiere tomar una selfie con Lexi Mira, este tío en todo, lo ve en redes sociales Eso es redes sociales, lo veo hoy ¡Redes sociales, no! En vez de estar hablando, ahí socializando Tamare hoy ¿A quién se parecerá, pues? La que yo sé que eres así, mano Ah, por favor, este No andes haciendo esas cosas, ¿ah? Devon y Jay se van al baño para que los pueda dejar a solas Y Lexi con Grant se quedan ahí Y ella le dice Oye, tiene buenas vibraciones Tienes, vibras alto, mano, de verdad Ah, gracias, le dice Grant Y le dice Qué genial que le haya llegado su mensaje Y que haya destacado Y le dice también Que le ayudará a encontrar a su hermana Ya que Grant Se siente un poco identificado con ella Y quiere ayudar así como su familia sufrió Por su hermano Joseph Y Lexi le dice que deberían verse otra vez Y así Grant le dice Oye, ¿te has ido alguna vez a la Casa Blanca? Y así, mano De la nada Ya le invitó a la Casa Blanca Y a esto yo le llamo Aceleremos el guión por dos Por otro lado Charlotte Le dice a James Que Samantha entró a rehabilitación Porque, este Es ebria, sí Ebria, sí, sí, sí Le dice Y el presidente le dice Este, hay que visitarla, pues, ¿no? Y Charlotte le dice Este, no, no Dijo que nada de visitas Dijo, sí, sí Así dijo, ¿ah? Y el presidente todo, huevón, mano Que se me cayó, ¿ah? Dice Ah, ya, bueno Este, nunca termina de conocer a la persona ¿No? Qué loco Y le cree, manos Le cree Pero bueno, es su esposa Pero no, tiene un poco de sentido Así que Charlotte Le dice que mejor Vayan a la cama Esa Charlotte Toda una bandida Y James Anda loquito Trabajo, manos Y le dice Este, he bajado tres puntos Debo seguir trabajando en la oficina Y su esposa le dice Está bien, amor Está bien, te entiendo Te entiendo Y se termina yendo Mientras tanto Jay y Devon Vienen en casa sola Y parece que están por hacer el delicioso Pero en eso Llega la profesora F Y Lexi Que los interrumpe Y se pasan Ah, terrible, ¿ah? Aquí La profe comienza a tener la conversación Y le dice Mira, una abejita Y una florcita Eh, comienzan a Ah, no, no, no Así no es, no Uy, aquí como Y comienzan a tener la conversación Que se torna Bastante incómoda Para ellos Así que mejor Deciden este continuar Luego Charlotte Le dice a Grant Que sus amigos Ya fueron investigados Y hay malas noticias Así que no pueden Seguir viéndose Ya que yo supongo Que al investigarlos Dieron con todas las noticias Pero me pregunto yo aquí ¿No vieron que se trataba De un muñeco De la marca Good Guy Así como la que tiene Henry? Digo nomás, ¿ah? Digo nomás No, 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 no Hay que atar cabos ahí o algo Creo que no, ¿no? Aquí, Grant le dice Ma, pero son mis amigos Pues Es porque son huérfanos, ¿no? No sea mala, pe, ma No sea cagona, pe Porfa Ellos me entienden, ama Son chéveres No seas cagona, pe, ma Los únicos cagones aquí Son los que no están suscritos A este canal No sea como ellos Le dice Dile, Jorge ¿A no te has suscrito? ¿Qué miedo tiene, ma? Solo estamos pidiendo eso Charlotte le dice Mmm, está bien Y que primero Hablará con su madre adoptiva Para explicarle Sobre los parámetros Y protocolos Que se deben tener en cuenta En la Casa Blanca La que gracias, ama Le dice, gran Y le da su abracito, mano Bien ahí Por otro lado Los chicos Andan planeando Cómo derrotar Al carlangas De una vez Para siempre Y en una secuencia clásica De chicos haciendo un plan Voila Ya tienen uno ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma No pienso que sea por la magia del cine Y le dicen a Lexi Que ella tendrá que distraer a Gran Y que ellos irán por Chucky Y aquí Dicen algo bastante importante Sobre los trajes Que deben tener Para esa ocasión Así que supongo Que eso será bastante importante Al momento del enfrentamiento Como ya vimos en los trailers La ropa que usan ellos Es la misma que el good guy ¿No? Mira, la que hoy ya era Chévere, ¿no? Y ya que estamos aquí Cuéntame aquí abajo en los comentarios Tú, este ¿De qué te vas a vestir este Halloween? Déjame aquí abajo Mientras que la profesora Llega hasta la Casa Blanca Y es entrevistada por Charlotte Donde le dice Que le alegra ver a sus nuevos hijos Disfrutando Y estar como niños Y que con Gran Han encontrado eso Y es bonito verlos Compartiendo esos momentos Charlotte Queda bastante encantada Con lo que ella dice Pero en ese momento Le llama Price Que le dice Que ya recibió El informe de balística Donde le dicen Que el ángulo del disparo Es casi imposible Que haya sido Teddy Y que alguien Lo hizo Alguien inteligente Alguien que es un profesional Bastante peligroso Y sobre todo Muy, pero muy Enfermo Y la Charlotte Se paniquea bien machín Mano dice Uy, no, no, no ¿Qué está pasando aquí? No es posible Este suceso Ah, pero mientras La profesora Se quedó sola Anda mirando por ahí Y luego se sienta Para limpiar sus lentes Y mana Si sabes que hay Un muñeco poseído Por ahí Ten cuidado Por favor No quiero que nada Malo te pase No, 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 no No, carlangas Te lo pido Porfa No, ella no Ella no Otra pelirroja No, por favor Aún no supero a Nadine Y así Nuestra profesora F F Madre hermano Para eso Le hacen regresar Para eso Le hacen regresar A la tercera temporada Y el carlangas Se truena la espalda Encima, mira Porque ya han pasado año Pero ya está viejito Y dice que ya van tres Y faltan Tres más Mientras que Charlotte Y Price Andan hablando Sobre que tienen que encontrar Al que está detrás De todo esto Y aquí Les llama el carlangas Por teléfono Diciéndoles que ya Que les gusta limpiar Su desastre Hay un nuevo Paquete afuera Bien envuelta No, mano No, no Ellos van Y ven el cuerpo De la profesora Envuelta En una bandera Y aquí Price dice Que el que lo hizo Está dejando Un significado Ya que los Estados Unidos Está encubriendo Todo lo que está haciendo Y eso significa La bandera Para que veas Peque uno estudió simiótica Pe también Pero ella Quiere llamar a la policía Porque ya no puede más Ya no soporta Ah, pero Price Le muestra unas fotos Donde el presidente Le está haciendo infiel Manos Le está haciendo infiel ¿Por qué? Primero cagan a la Tammy Parra Luego a la Cinnamon Estamos contigo, mana Todos aquí Ya basta Ya, por favor Prezi ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Pero Charlotte Le dice Mano Eso ya 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 hemos conversado Sobre eso Ya Y todo bien Ah, bacán Le dice Price Pero si esto llega A la gente ¿Cómo crees que afecten Sus vidas? Le dice Y ella le dice Hoy tú no me conoces a mí Ni a mi esposo Conoces Ah, por favor No te te metiendo Por favor Pero Price Le dice que si bien es cierto No los conoce Si conoce Lo que ellos representan Y que él Velará para proteger eso Y otra vez Limpian el desastre Del carlangas Mientras que el presidente Sigue trabajando Mano Qué buen presidente Ah, qué amblo Qué Pedro Castillo Este presidente sí, ah Un poco huevón Nada más, ah Pero él sí, ah Ah, pero en ese momento Escucha algo Y va a ver Qué es lo que pasa Y no hay nada, mano Ah, que cómo asustan, ah Ah, pero de regreso Con nuestros Otra vez huérfanos Favoritos Que nunca dejarán de serlo Porque el carlangas Le encanta hacerles eso Están preocupados Porque la profesora No llega Y Lexi Habla con Gran Para preguntarle Sobre la profesora Pero le dice Que todo salió bien Y que todos Están invitados A la gran gala de Halloween Donde imagino yo Es esto de aquí, ¿no? Que sale en el tráiler, ¿no? Ese capítulo va a estar Uf Pero para eso aún falta Porque en ese momento Llama nada más y nada menos Que el carlangas, manos Que dice que no hay Buen internet en la Casa Blanca Pérense Y dice, pere, pere, pere Ataque el Wi-Fi Ataque me corta Ahí se taque me... Seguro está como Vistar Seguro manos, ¿ah? Aquí el carlangas Le dice que la profesora Se fue a visitar A sus padres Pi, 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 pi ¿Cómo le vas a decir eso? Carlangas Dame la cagada Y también le dice Que el gobierno Limpió su desastre Y que Dios bendiga América Ellos le dicen Que irán tras él Pero el carlangas Le dice que él Los está esperando Ahí parados Sin polo peli Y que vivirán Un Halloween Realmente Sangriento A mí, no me esté prometiendo Cosa carlangas Mira, tú me estás Jaipeando ese capítulo Por favor Que sea digno Que sea digno Y fin Del segundo capítulo Y manos ¿Qué les puedo decir? Este capítulo Estuvo fuerte El carlangas Se bajó a dos manos Y lo que más me duele Es la profesora F Mano ¿Por qué? Dime ¿Por qué? Pa' eso La traen de regreso Tamare Pipi, pipi, pipi Y aquí Nos van a dar Un respiro De esta trama Que está pasando Porque recuerden Que el próximo capítulo Se tratará De qué es lo que pasó Con Tiffany Así que esperemos Poder saber más noticias Sobre ella Y qué pasó con Nika Y lo más importante Ojalá nos digan Qué es lo que pasó Y dónde está Gigi Y todo esto Lo veremos La siguiente semana A la misma hora En el mismo canal Por eso te voy a pedir Que te suscribas Por favor Y sobre todo Que si ya estás suscrito Hace tiempo Desactiva las notificaciones Y vuelve a activarlas Porque YouTube A veces se olvida Así que hagan eso Por favor Por mí Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio